¡Hey! ¿Qué pasa Platino Agresivo? Déjenme en los comentarios cuántos bulla te hiciste hoy Ya saben, dice la leyenda que si das like con el dedo meñique Hoy te harás 4 bulla ¡Ja ja ja! Sí, como si estas cosas pasan Bueno chicos, estoy en la región Norteamérica Y aquí llegó la nueva skin de la M1887 ¿Y este evento cómo funciona? Bueno, tenemos que voltear cartas Esa es la suerte, claro que sí, así que vamos a comenzar a mezclar de una vez Y ahí están los premios Comenzamos con 9 diamantes Sería mucha suerte si me saco con 9 ¡Ja ja! Pero eso no va a pasar A John siempre le estafa Yo creo que a mí me va a tocar en última carta La verdad, las cosas como son Unos momentos después Como les decía, miren, ahora vale 400 y no viene Ya vieron, ¿no? He gastado casi 2000 diamantes para esta skin A ver, déjenme en los comentarios los suertudos que se sacaron con 9 diamantes O con 29 o con 100 No lo sé En los comentarios Aquí tenemos atributos Más uno de daño Menos uno de rango Más uno de precisión, ¿eh? ¿Qué les parece? Algo anda mal Vale, vamos a probar un poco en el campo de entrenamiento Y aquí, ¿cómo se juega? Estilo chimpancé descontrolado, ¿eh? Ahí está la primera víctima ¡Ah! Tomó la famosa Buenísimo ¡Ja ja ja! Hace mucho no entro en campo de entrenamiento, ¿eh? Pero aquí, ya saben cómo se juega, ¿eh? ¡Ja ja! Aquí tienes que practicar tu movimiento Súper veloz ¡Ja ja ja ja! ¡Toma! ¡Carambas! ¡Ahí te va! ¡Ja ja ja! Como les digo, para mí ya es poderosa Sin la skin Aquí tenemos otro ¡Buenísima! Tomó la famosa Solamente me muevo así, chicos En el campo de entrenamiento Porque en clasificatoria Yo no me hago estas kills, ¿eh? La verdad, las cosas como son Para eso está el campo de entrenamiento, ¿eh? Para que entrenes un poco ¡Ja ja ja! ¡Buenísima! Vale Ok, creo que ya es suficiente, ¿no? ¡Carambas! ¡Vamos que vamos! Solo versus dúo ¡Opa! Tenemos muchos enemigos por aquí ¡Vamos John! Aprovecha el bug ¡Carambas! Se trabó mi mira, ¿eh? Ahora sí No sé por qué has caído ahí, compañero Pero eres mi primera víctima ¡Toma! Vámonos por aquí No quiero morir Quiero aguantar un poco, por lo menos Necesito un casquito Vale, vamos Tengo una pared glue Para defenderme, por lo menos Ok ¡Ajá! Encontré MP40 Me la llevo ¡Opa! Aquí hay uno ¡A ver! ¡Ahora! ¡Oh, no! ¡Se lo acabaron! Vale, vámonos Vamos a rodear por aquí ¡Opa! Aquí está uno ¡Dale! ¡Carambas! Ok, vamos a tener que rushear Tengo MP40 ¡Vamos! ¡Tilo chimpancé descontrolado! ¡Caramba! ¿Qué es esa precisión, John? No me la creo No me la creo ¿Qué me está pasando? Pero vamos a rodearlo por aquí Ahí está Esto no se lo espera, ¿eh? ¡Olo, olo! Llegó otro No me la creo ¡Olo, no, no! Esto es muy peligroso, chicas Tengo miedo Tengo miedo Aguanta, John ¡Calmado, pescado! ¿Qué va a hacer? ¡Opa! ¡Pokebolas, eh! ¡Carambas! No sé qué está haciendo el tipo Está muy agresivo ¡Dale! ¡Vamos, John! ¡Buenísima! Hay uno más, chicos Hay uno más ahí Ahí viene, ahí viene, ahí viene ¡Vaya, vaya, eh! ¡Qué agresividad, eh! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Tomó la famosa! ¡Buena! Vamos a llevar la escopeta Para probar en clasificatoria Ok, encontramos la malvada, chicos No, esto tiene que ser bulla, ¿eh? ¡Ja, ja! Sí Tengo en mis manos la poderosa y la malvada ¿Cómo no puede ser bulla, eh? Creo que por aquí alguien disparó ¡Opa, opa! Ahí está ¡Toma! ¡Buenísima! ¡Oh, no! Olvidé que estamos solo versus dúo ¡Oh, no! ¡Lo van a curar! Pensé que estaba el modo solo, chicos Ahí está, ahí está ¿Será que le está curando? ¡Oso! ¡Oh, buenísima, buenísima! Llegó su compañero, pero muy tarde A ver, saca tu cabecita Ok, opa, opa Tenemos una pared aquí ¡Saca tu cabecita, compañero! ¡Ah, buena! ¡Buenísima! Nos acabamos a dos con la malvada, ¿eh? No sé cuánta pared tiene este tipo Pero me está acabando las municiones De la malvada Vamos a acabarlo, sí o sí ¡Toma! ¡Oh, no! ¡Buenísima! Vale, vámonos a la zonita Tenemos chance de hacer bulla Así que Calmado, pescado Voy a aguantar un poco por aquí Creo que hay un coche A ver ¡Oh, no! ¡No, no, no! A ver, vamos a lanzar pokebolas Ese tipo no quiere bajar para nada ¿Será que lo acabamos? Nada Así que vamos a tener que rushar, ¿eh? ¡Vamos! ¡Cuidado, cuidado, John! Calma, calma Vale, vamos a tener que rushar, chicos Vamos a tener que usar la técnica de kangurú de Himalaya ¡Vamos! ¡No! ¡Dale, John! ¡Oh, no, no, no! ¡Se acabó mis municiones! ¡No! ¡Ay, no me la creo! ¡Se acabó mis municiones justo a la hora, eh! Ok, vamos a blindar nuestro chaleco Y ya encontré la poderosa, chicos Simplemente tenemos que encontrar La primera víctima de la poderosa Así que vamos por aquí ¡Opa! Aquí tenemos a uno ¡Papos, John! ¡Caramba! No me la creo ¿Qué está pasando aquí? ¡Vamos, John! ¡Ah! ¡Buenísima! Creo que era uno nomás Y miren qué encontramos ¡La malvada de nuevo! ¿Qué está pasando, eh? La malvada y la poderosa Siempre quieren andar juntos ¿O qué? Estamos en la zonita por en cuanto Así que vamos a aguantar ¡Olo, olo, olo! ¡Miren eso! ¡Toma! ¡Caramba! ¡Olo! No me la creo ¿Dónde? Aparecieron otros, eh? ¡Toma! ¡Caramba! No me la creo ¡150! ¡150! ¡¿Pero qué rayos?! ¡Que no muere! ¿Qué está pasando Que no muere este tipo? ¡Toma! ¡Vale! Vamos a rematarlo de una vez ¡Oh, no me la creo! Le di 150 dos veces Y no caía el tipo, eh Vale, vale Vamos a quedarnos por aquí Porque solamente tengo una pared blue, eh ¡Opa! Creo que aquí He visto ¡No sé! ¡Ulu, ulu, ulu! ¡No, no, no, no! ¡Caramba! No me la creo, chicos No, no, no Esto está complicado para mí, eh A ver Ahí está Está avanzando Está avanzando ¡Toma! ¡150! ¡Caramba! Se ha demorado mucho He tardado mucho en cambiar mi arma ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¡Ruchamos! ¡Ruchamos estilo chimpancé descontrolado, eh! ¡Vamos! ¡Sin miedo! ¡Ahí viene! ¡Dale! ¡Oh, no! ¡Cómo fallé eso! Vamos a lanzar ¡Porque bola! ¡Olo, ol, ol! ¡Caramba! ¡Ese tipo seguía ahí! ¡No, no, no! ¡No! ¡Toma! ¡Buena, buena, buena! ¡Celera, John! ¡Celera! ¡No me la creo! ¡No me la creo! ¡No sé cómo estoy vivo! ¡Dale! ¡Caramba! ¡Pokebolas, eh! ¡Vamos a tener que acabar con pokebolas! ¡No hay de otra! Vamos a aguantar por aquí Que estamos en la zona ¡Opa! Ese arbolito es sospechoso, eh ¡Oh! ¡Sabía, sabía! ¡Caramba! Estaba camuflado de arbolito Así que vamos a lanzar pokebolas ¡Ja, ja, ja! ¡Olo, ol, ol! ¡Eh! ¡Es agresivo! ¡Toma! ¡No, no, no! ¡Este tipo! ¡Hay que rushearlo con la técnica de cangurú de Himalaya! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Tomó la famosa! ¡Buenísima! ¡Vámonos! 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 ¡A ver! ¡Saca tu cabecita! ¡Toma! ¡Buenísima! ¡Oh, no, no! ¡Vamos, John! ¡No se alegra! ¡Tenemos que rushear antes que lo salven! ¡Vamos, vamos! ¡Oh, no! ¡Ya lo salvaron! ¡Caramba! ¡Se escaparon! ¡Oh, no, no! ¡Creo que tenemos más! ¡Calma, calma! ¡Dale! ¡Buenísima! ¡Ok! ¡Vamos, John! ¡Vamos! ¡No! ¿Qué estoy haciendo? ¿Se lo acabaron? ¡Se lo acabaron! ¡Vamos, dale! ¡Calma, pescado! El tipo juega bien, así que no me voy a arriesgar, ¿eh? Tiene que ser nuestro bullado. ¡No, no, no! ¡Pokebolas, no! ¡Vamos! ¡Caramba, caramba! ¡Pokebolas, no! ¡Por favor! ¡Vale, vale! El tipo juega bien, así que no me voy a confiar. ¡Oh, no! ¡Caramba! ¡No me la creo! ¡Calma, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Ok, ok. Vale, vamos a usar la técnica de cangurú de Imalaya. ¡Vamos! ¡Yeah! ¡Ja, ja! ¡Buya! ¡Buenísima! ¡Ja, ja, ja! Bueno, en mi opinión no pude notar ninguna diferencia, ¿eh? Porque, como les digo, ya es muy poderosa esta arma. Pero, déjenme en los comentarios. ¿Qué les parece? Y espero que les haya gustado el video. Como siempre, gracias por estar aquí. Gracias por el apoyo. Los quiero mucho. ¡Diviértanse siempre! ¡Chao! ¡Fui! ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal!